Saludos al compa Paco y al compa Edgar detrás de las cámaras, composición y su servidor de Guanajuato a Califas, ámonos carnal De Guanajuato a Califas yo tuve que cruzar Dejé la vida de rancho y a la ciudad me fui a adaptar Entre golpes y barreras mi primer jale fue a sacar Allá por Colta en California seguido me ven pasear Agradecido con mis padres por todos los consejos Y también por enseñarme los morales y el respeto Soy creyente en un San Jodas, el que siempre me ha de cuidar Mi nombre es José Luis, hay nomás para que sepan Aficionado al fútbol, te la paso bien tranquilón Que toquen los de la perla, que se escuche ese requinto De familia Camarillo de ahí provengo yo Y a mi gente de Guanajuato, les mando un fuerte abrazo Soy humilde, muy sencillo, la verdad yo así soy Y a mi esposa querida, ella es mi bendición A mil dos angelitos las llevo en mi corazón Y para mi familia a la orden respondo yo De Guanajuato a Califas yo tuve que cruzar Radico en la ciudad de Coche Y un San Jodas me ha de cuidar 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 Y un San Jodas me ha de cuidar